Yo sé que te va a encantar, pero tú eres muy bueno conmigo. Ok, vamos a ello. ¿Por qué caería Godzilla al infierno? ¡Godzilla en el infierno! Eso sonó a voz del bananero, pero bueno. ¡Godzilla en el infierno en el que se va a entregar a un gran traba! ¡Godzilla, siento vértigo en la cola! ¡Siento un cosquilleo en el trasero! ¡Abandonen toda esperanza aquellos que entren aquí! ¡Y el Godzilla! ¡Ese cartel no puede detenerme porque no sé leer! Solo le grita al cartel porque no sabe leerlo. ¿Aliento autómico autista? ¿Pero Godzilla es God? ¿Te interesa algo? No, no entiendo. ¿Por qué no hacen más historias como estas en las que se centran siempre en el monstruo y no poner humanos zeta, zeta, zeta de por medio? Porque supongo que si no quedaría demasiado autista, ¿no? Que sí que es lo que queremos ver, pero supongo que tienen que meter trama de humanos porque si no es que solamente vemos monstruos darse leñazos. Que sí, que eso es lo que nos gusta, pero hay que meter un poquito. Y sobre todo en las pelis relleno para no tener que meter... Imagínate lo caro que tiene que ser hacer una peli entera de Godzilla contra el puto mono peleándose, ¿sabes? ¿Te interesaría un vídeo de la cronología del Monsterverse? Bueno... Quizá... Es hora de hacerme pro en el Monsterverse y convertirme en el Han Leo del Monsterverse. Como Pico hace con Predator que ha monopolizado el... Ha monopolizado el Predatorverse. He dejado de hacer un poco de ese contenido y ahora todo el mundo me pregunta... ¿Por qué no se...? ¿Por qué no haces más Predator? Que ahora no haces cosas, güey. Los Yautha... Son Yautha... Una central nuclear, el infierno. Los Predators, los Yauthas Predators cuando llegan al planeta Tierra y encuentran al pibe que les hace tantos tiktoks. ¿Cómo están, Mozart? ¿Cómo es que sabes tantos de nosotros? Y encuentran a Perico y se ponen de... se arrodillan y dicen... No puede ser. Él es el guerrero definitivo. ¿Sabes? En plan... Fíjense. Oh, Dios mío. Es el legendario Milkman. Y el Perico llamando a Blasco. ¿Seguro es tu culpa? Porque tengo un mil... El Godzilla clásico es más un ser mítico yendo más a lo sobrenatural. Creí que por eso está en el infierno. El Perico llamando al Blasco. Blasco, ¿esto seguro es tu culpa? Porque hay mil alienígenas arrodillados en frente de mi casa, güey. ¿Qué? Ahí miras todo eso. ¡Epa! Bueno, vendió... vendió humo el bicho de... de ahí. ¡Endra el Blasco! ¿Ves? Por culpa del Kumba ahora me conocen en el espacio. Oh, esto sé lo que es. Es gente. Gente. Hola. No caí yo. ¿Es un antepasado suyo? ¿Es un antepasado suyo, né? ¿Es que yo quiera? ¿Es que he venido? ¡Era! ¡Uy! ¡Era! ¡Era! No En el infierno En el infierno solo es un lagartito Es el Godzilla Waffle La tímida Bien, 100 El de las pelis son 100 Y puede llegar a 130 O que es así normalmente Sí El original es chiquito Y luego el más grande creo que eran 200 El que era ya como con la polla súper gorda Eran 200 El más tope 300 Aliento autista Uy, se lo ha hecho, ¿eh? Pues se lo ha hecho Este va a ser el alfa hasta en el infierno El hijo de puta El leviatán Godzilla Se despierta dentro de un paisaje infernal La llanura abismal del inframundo Presenta todo lo que ha fallado o salido mal 109 en la primera 118 en la de Ghidorah Y 120 en la de Godzilla contra Kong Sí, es como que no deja de crecer ¿Y eso por qué es? ¿Nunca deja de desarrollarse? Kong supuestamente sí que tiene margen de desarrollo Y aparte sus padres eran mucho más pequeños que él Eran como de tamaño Algo más congurir No eran muy grandes los padres de Kong Realmente Eh, radiación Y no deja de crecer Yo sé que hay una película La película esta donde sale el Destroya Eh, hay uno que se llama Godzilla Junior Que es como el hijo El hijo medio durito de Godzilla Hijo adoptado, raro Dicen que esta es la versión más rota de Godzilla No, ¿verdad? No creo que este sea el más roto de Godzilla El más roto es Shin Godzilla, ¿no, chat? Shin Godzilla ¿Y no será el Earth que es el más grande? No sé De un vacío desmoronado y sin esperanza Este no es su destino final Sino un viaje Una prueba Es este, ¿pero por qué? El abismo Y había gigantes en la tierra en aquellos días Perdido Dueño de una efigia de gran kaiju El demonio Rodan Acaba con dimensiones ¿What? Una vez monstruo Del cielo azul claro Pero aquí En este inframundo Él es otro A las curtidas Sin piedad Abanican el fuego Y el calor Es Rodan Es Rodan este Pues no más Girando violentamente El gran demonio alados Estrella en una de las ciudades condenadas Ruina sobre ruina Cenizas y polvo Godzilla no sabe lo que es el miedo El hijo de puta Apelce en Madrid Otro vacío en esta arena del inframundo Uno frío Mucho más frío Una eternidad de hielo y devastación congelada Otra tripulación y sin embargo Algo se mueve Otro gran fantasma kaiju del pasado del leviatán Un viejo rival Ahora poseído por un demonio El leviatán Godzilla Confronta al demonio Anguirus Y así comienza otra contienda No deja de pelearse Una batalla con testigos silenciosos A Godzilla se lo baja el EVA muy fácil No sé yo eh El EVA No El EVA no Pero Godzilla Cae a través del hielo Hacia un nuevo reino del infierno El diluvio El eterno océano El leviatán llega Y levanta el viento de tormenta Se lo revienta con nada Desde donde nuevos demonios acechan Desde donde el demonio Varane emerge Y así comienza una batalla En una turbia extensión inexplorada De implacables corrientes y mareas El EVA no Brillante de pura energía Eclipsa todo lo que el leviatán ha visto La cuestión de todo La razón por la razón por la que el leviatán fue traído El Ghidorah es el monstruo más grande El Ghidorah es el monstruo más grande porque es súper grande O sea es mucho más grande que Godzilla realmente El Ghidorah es gigantesquísimo Suele ser el más grande normalmente ¿no? No, no, no lo es No lo es Ghidorah es gigantesco A lo mejor el Destroya Godzilla Air Ya pero sin contar esa versión como Ghidorah Mi casa se lo baja sentones Hablando de Hablando del rey de Roma Por la puerta Soma El gran dragón de tres cabezas El diablo dorado que se materializa en la luz secadora Me cae mal Ghidorah Sin embargo el leviatán se hunde en el remolino Su salida de este infierno elemental A cualquier cosa que lo espere Una nueva oscuridad Nuevos niveles de tormento Una eternidad más oscura O una salida Despierten a Rodan y métanle una bomba a Godzilla Así garré Es verdad ¿no? Ese eres tú Pico el bicho este Ya saló el callo alfa Grito autista Ha confirmado Brasil es el infierno Ghidorah ¿por qué eres tan malo? Ghidorah Pues no más Es un poco así Es un poco así ¿Y esa mierda? ¿Se acaba de formar una montaña con el callo? Son callos Ríndete Sirve a la paz Ríndete Sirve a la paz Tú no debes desafiar la paz Sirve a la paz Ríndete Ríndete Sirve a la paz Se está evangelizando Debes aprender a rendirte a la paz Tienes que ser bueno Son testigos de Jehová Ah de ahí caja al infierno El Godzilla No Quiero tirar aliento atómico Mira los demonios culones ahí Bienvenido al infierno Consuman su corazón Entren a su garganta ¿Quién pensó que fue buena idea? Aliento atómico Aliento atómico Sirve a Dios Ríndete a Dios Sirve a Dios Entren en su garganta Se uno con el infierno Jajaja El Godzilla Chúpame la pija Te lo reflejo Tonto Espejo rebotín Escudo atómico Escudo atómico Ahora que te ayudamos en tu victoria Contra Godzilla espacial Debes servirnos en nuestra batalla Contra A los bata Godzilla espacial Ese es el de las piedras en los hombros Se llama Godzilla espacial ¿Está bien alienígena como King Ghidorah? Infierno Sirve a la paz Ríndete Jajaja Godzilla mata a Dios Debes servir en mi ejército de la paz Debes Nos rendimos a Godzilla Tú eres el único que adoramos Pero Es tan autista Tanto el cielo como el infierno Me la pelan Así Nosotros servimos a Perigot Más Más Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!